Se trata de una capacitación, lleva adelante entre el Ministerio de Ecología y también la Secretaría de Ambiente de la Nación, junto a la Secretaría de Desarrollo Social, que brinda básicamente herramientas para que las personas en el ámbito de su casa, de su domicilio, en el medio urbano, puedan llevar adelante algunas actividades que por un lado mejoren su medio ambiente a nivel local y también brindarles una oportunidad y una salida laboral en algunos casos. Estamos hablando básicamente de un curso intensivo para atención de jardines en primavera, nos estamos acercando a esta etapa del año en donde las ciudades también empiezan a modificar un poco su fisonomía, con la palación de las flores, de las aves, todo empieza a reverdecer y a florecer. Entonces, bueno, aprovechar esa instancia de la estación en la que estamos llegándonos para que las personas puedan, mediante herramientas muy prácticas, utilizar esas bondades de nuestra naturaleza para embellecer sus jardines, o bien, ¿por qué no?, el de los vecinos o el de una comunidad en la que están insertos, puede ser un espacio verde también. Bien, paralelamente con eso se va a desarrollar también un curso sobre compostaje domiciliario que implica básicamente aprovechar los residuos que uno genera en su domicilio para volverlos comida para las plantas, es decir, abono orgánico que indudablemente va a significar también una fuente de ingreso para alguien que se dedique a esto de manera un poco más articulada y profesional, ¿por qué no? Y significa en definitiva eso, estar acompañando en un momento difícil que estamos atravesando a nivel país, en lo que es la economía, brindarle alguna herramienta de capacitación, no solamente para que pueda mejorar su ámbito y su ambiente en el que vive y que lo rodea, sino también contar con una herramienta para enfrentar esta difícil situación que vivimos hoy en día y obtener un ingreso económico también. Bien, estas herramientas que van a enseñar estos conocimientos, ¿tienen que ver con la técnica del cultivo, tiene que ver con las plantas, cómo, qué específicamente? Es así, se trata de, bueno, hay técnicos especialistas que van a volcar ese conocimiento sobre manejo de las distintas especies, especialmente las especies nativas, sobre cultivo, sobre germinación, sobre preparación de la tierra y del suelo, sobre los cuidados que requieren las plantas para, bueno, para que tengan el mejor rendimiento, para que tengan la mejor floración y de esa manera no solo embellecer un paseo o una casa, sino también brindar una alternativa, una herramienta para que esa persona también pueda defenderse en la vida, en la sociedad y, ¿por qué no?, proveer un servicio. Esto del compostaje parece una idea interesante porque además, bueno, de darle a las personas la herramienta para hacerlo en su casa, también genera un impacto positivo en el medio ambiente, ¿no? Genera un impacto indudablemente positivo en el ambiente porque nos permite reutilizar un recurso que estaba siendo desperdiciado, no es basura propiamente dicha, el residuo orgánico, sino que se puede reutilizar y volverlo algo muy productivo y, de hecho, algo muy valioso también en términos económicos, ¿no?, como puede ser un buen abono que utilicemos justamente lo que decíamos recién en la preparación de los cultivos y de las plantas. Entonces, es una oportunidad que estamos brindando a través del Ministerio de Ecología y estos organismos que mencionaba y que esperamos, por supuesto, que sea útil a la gente. Gracias. Gracias. Gracias.